yo no sé si ustedes han escuchado este nombre Artén Bakitov este es un nombre que quizás no tenga mucha relevancia en el futuro pero quizás sea algo importante muy importante en el futuro porque este es el último hombre que venció a Alex Pereira en Glory este hombre Artén Bakitov también fue de los jueces campeón ligero pesado en Glory y este hombre ha dejado el kickboxing y ha comenzado a hacer artes marciales mixtas él entrena en Kill Cliff aquí en Florida no he escuchado cuáles son los planes de este hombre pero este hombre evidentemente pudiera seguir los pasos que en algún momento tuvo Alex Pereira detrás de Israel Adesanya este hombre tuvo dos peleas contra Pereira en Glory una primera pelea una primera pelea que él pierde por decisión dividida muy cerrada y una segunda pelea donde él gana a Pereira por decisión mayoritaria esta fue la última pelea que tuvo Alex Pereira antes de dar el salto definitivo a la UFC digo esto porque este muchacho ha comenzado a hacer ruido y este muchacho el ruso de nacimiento ha comenzado a decir que Pereira ha ganado y se ha hecho campeón porque todo el mundo sube con miedo le ha ganado porque todo el mundo cuando enfrenta a Pereira ya está perdido siente que Pereira lo va a noquear siente que la gente se rinde ante el talento de Alex Pereira pero que si fuera con él las cosas fueran bien distintas por supuesto Alex Pereira le ha respondido y le ha dicho oye cálmate ten cuidado con lo que está diciendo ten cuidado esto es lo que dice Pereira Pereira dice que la pelea que le gana Bakitov a él fue como era su última pelea Glory no quería que Pereira se fuera con el cinturón y que supuestamente habría manobrado para quitarle el triunfo a Alex Pereira muy interesante todo esto muy interesante todo esto porque este hombre como les digo este Bakitov está entrenando artes marciales de hecho ha celebrado ya tres peleas de artes marciales la primera la pierde pero la pierde porque se le disloca un hombro ha ganado dos peleas más va este hombre a dar un salto a la UFC no lo sé está la UFC interesada en traer este hombre a la empresa quizás con el futuro deseo de enfrentarlo contra Pereira no lo sé pero a mí me parece muy sospechoso que este hombre ahora esté diciendo que Pereira ha ganado no tanto por el talento sino porque los demás le tienen miedo porque dice cuando yo le gano a Pereira yo no le tenía miedo a Pereira y Pereira tiene serios problemas de defensa serios problemas de defensa como lo demostró en la segunda pelea contra Dezaña cuando Dezaña le gana a Pereira en Miami es muy interesante porque evidentemente yo estaba leyendo y viendo algunas peleas de este hombre evidentemente este es un hombre con talento este es un hombre con calidad este es un hombre que como striker es muy parecido a Pereira en el sentido de que no es un maestro de grappling no tiene tal vez un nivel de lucha espectacular pero es un hombre que sabe lo que hace con las manos y es un hombre que de alguna forma ha visto lo que era Alex Pereira en Glory y lo que es hoy Alex Pereira este hombre ha visto como Pereira se ha ido convirtiendo en una figura de un alcance planetario Glory es importante como muchos circuitos que hay por ahí Glory es muy bueno pero Glory quien sabía de Alex Pereira ahora podemos hablar de algún que otro peleador como Verjoven y que se yo pero no es lo mismo Glory que la UPC la UPC le dio una plataforma a Alex Pereira que Pereira ha aprovechado muy bien muy bien porque si bien es cierto que a Pereira le abre un camino Pereira caminó por ese camino caminó por ese camino y digo sería muy interesante que hace este hombre entrenando en un gimnasio tan importante como este que hace este hombre entrenando al lado de Michael Chander de Shakhtar Rachmanov de Kamaru Osman y de toda esta gente que hace este hombre aquí yo voy a preguntar con más calma el tema de Artén Bakitov pero no es poca cosa piensen en esto no es poca cosa vencer cada vez que nos decían y veíamos a Desaña cuando veíamos a Desaña y nos decían no pero hubo un tipo que le ganó dos veces en glory y yo decía Alex Pereira ¿quién es Alex Pereira? ahora ¿quién es Alex Pereira? ahora que es doble campeón de UFC ahora que se ha establecido como una estrella con un poder determinante ¿quién lo iba a decir? ¿quién lo iba a decir que Alex Pereira se convertiría en esta figura de primera línea? ¿quién duda? ¿quién duda de que este hombre este Artén Bakitov siga el mismo camino? y así como alguna vez nos intrigamos con la llegada de Pereira persiguiendo al entonces campeón a Desaña ¿quién sabe si mañana nos desayunemos con la noticia de que Artén Bakitov está en la UFC como quiera que sea como quiera que sea este es un hombre que se lo estoy diciendo para que lo tengan bien en cuenta se lo estoy diciendo porque no les tome de sorpresa si mañana anuncian que él está peleando para la UFC yo creo que posiblemente tenga una o dos peleas más en MMA Pereira tuvo creo que fueron cuatro peleas antes de entrar en la UFC pero sería una historia interesante Pereira atrás de Adesaña Bakitov atrás de Pereira el último hombre que le venció en glory tal vez buscando una gloria diferente y diciendo si Poatán pudo ¿por qué? yo no puedo te gustaría ver una pelea entre Bakitov y Pereira bueno como siempre dicen no hay tantos buenos grapplers en esa división así que puede puede subir y hacer ruido a mí me encantaría realmente me encantaría y a ti que a mi huir huir si Gracias.